Buenos días, mi nombre es Mauro Fossati, hoy vamos a estar viendo las nuevas mejoras de Chainser Pi 2.2. Están propuestas en la versión 2.2 y 2.2.6, el que tenga esa versión ya va a contar con estas mejoras que vamos a presentar, el que no puede solicitar una actualización de versión a mesa de ayuda. Bueno, arrancamos. Vamos a empezar por el primer tema, que es la impresión de la composición de cargas. Esto lo tenemos en el módulo de distribución de la web, reparto, consulta de impresión. Hasta acá lo que venimos trabajando, vamos a poner una fecha anterior, no liquidadas, me trae todas las planillas de carga, esto ya lo venimos trabajando, puedo imprimir. La diferenciación que se hace acá es que el encabezado de impresión, lo tengo por fuera de la planilla de carga. Antes el encabezado, imprimir o no encabezado, lo tenía dentro de la planilla, entonces era exclusivo de la planilla de carga. Ahora lo tengo separado. ¿Qué es el encabezado de impresión? Cuando yo seleccionaba tanto la planilla de carga como el listado de composición, y descargaba, el encabezado lo que me da es el dato de quién es el transporte, quién es el chofer. Ahora, anteriormente, cuando yo no imprimía la planilla de carga, la planilla de carga no la imprimía, sino que imprimía solamente el listado de composición, como el encabezado, el dato encabezado se encontraba en la planilla de carga, y que no estaba imprimiendo, el listado de composición me salía sin el encabezado. Bueno, ahora lo independizamos, quedando a disposición de si lo quiero imprimir o no. Si solo quiero imprimir el listado de composición y que me aparezca el dato del encabezado, tildo y aparece este dato. Antes, si yo imprimía solo la composición, no me lo traía. Se carga esa opción para independizar la impresión de la planilla que estoy imprimiendo. Bueno, esta como primer mejora. La segunda que vamos a ver es la opción posponer. Esta opción la teníamos en la terminal de acceso, no se agregó en la web. Bueno, lo estamos teniendo ahora en cuenta en la web. ¿Qué es posponer? Vamos a dar un breve repaso de la funcionalidad. Posponer es bajar un comprobante de un reparto. En caso de que yo, por X motivo, porque el cliente estaba cerrado, no tenía dinero, me dijo tráemelo la semana que viene, yo no entrego un pedido. Bueno, tengo la posibilidad de bajar ese pedido o esa entrega del reparto para que quede pendiente de reparto futuro. Bien, este pedido o este comprobante en realidad que bajo de una carga, me lo quita de la carga y me lo deja en pendiente de distribuir para rutearlo nuevamente en un día posterior. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a agarrar cualquier planilla de carga. Sí, yo tengo todos estos comprobantes. Bien, me voy a posicionar sobre el comprobante que quiero posponer. Doble clic para consultarlo y desde la consulta, la visualización de comprobante dentro de la liquidación, voy a tener el botón de posponer. Con Control-P voy a poder hacer el acceso directo para bajar el comprobante. El que utilizaba esta función ya la conoce. Bien, el que no la utilizaba, le muestro la funcionalidad. Bien, me baja el comprobante, no así la mercadería. Recuerden que el que pospone comprobante va a tener que realizar la descarga de esa mercadería que contiene el comprobante. ¿Cuál es la ventaja de esta funcionalidad? Que yo me evito a generar el rechazo. Generar no solo el rechazo y después la refacturación, sino que bajo el comprobante y después ese mismo comprobante lo voy a utilizar mañana, pasado mañana, el lunes, cuando lo vuelva a visitar a ese cliente, vuelvo a subir ese comprobante a un nuevo reparto y se entrega, evitando el crédito y la refacturación. Bien, ¿me explico? Bien, ¿alguna duda con esto? Si no, continuamos. Bueno, próxima funcionalidad es la opción de cargar precios finales desde la web. Bien, lo voy a poder cargar tanto en pedidos como en venta mostrador. Vamos a cargar un nuevo pedido. Fíjense que se le agrega un botón con el signo peso, habilitar ingresos de precios finales. Lo puedo apretar en cualquier momento de la línea antes de cargar el precio. Vamos a poner 7026, un bulto, me sale 4958, el precio base. Vamos a apretar precio final. Voy a poner que quiero que salga, no sé, 7000 pesos. Bien, ahí me modifica cuando le doy Enter el precio al precio base. Sigo con un Enter y fíjense que, bueno, justo este no tengo stock. Vamos a poner 728. ¿Cómo? Pensé que era para mí. Bueno, precio final. Ahí me vuelve a calcular el precio base. Y fíjense que cuando confirmo la línea, me pone como final 7000 pesos. Me recalcula el precio base a 5224. Y si desgloso ese precio, me dice, bueno, tengo un IVA de 1097, internos y demás. Bien. Esta opción ya está agregada tanto en el alta de pedidos como en la venta mostrada. Obviamente, para tener esto, tengo que tener la seguridad de permite cambiar precios. Bien, si no, no lo voy a poder realizar. También funciona, Mayra, en conceptos. La funcionalidad es igual para los dos. Mayormente se usa en conceptos, para conceptos que tienen el cálculo de IVA y demás percepciones. Se usa esta funcionalidad para no estar con la calculadora haciendo el cálculo externo. Directamente cargas el concepto. Vamos a hacer la prueba. Eliminamos este concepto. Saldos iniciales. Bueno, saldos iniciales es muy probable que no tenga... Conceptos. Vamos a hacer gasto por rechazo. Bien. Acá aprieto la F, que también tengo la opción de, como tecla de acceso rápido, apretar la F. Y 10.000 pesos, enter, enter. Bueno, en este caso, no me lo tomó. Vamos a ver, después lo voy a levantar. Me calculó el IVA. Pero sí, funciona para las dos. Para tanto concepto como article. Bien. Dale, te muestro el cajón. Vamos, volvemos al anterior. 70.38. Un bulto. ¿Sí? Fíjate que el precio me trae 5.178. Si yo se le doy enter, enter, enter. El precio final de este artículo, de 5.178, más todos sus impuestos, me da 6.944. Bien. Si yo vuelvo a cargar los 70.38, un bulto, enter, enter, acá aprieto la F, voy a decir que quiero que salga 7.000 pesos, precio final. Ahí me recalcula el precio a 5.200, enter, enter, y me hace el cálculo final de 7.000 pesos. Si yo amplio el detalle, me trae la apertura de IVA e internos. Bien. Bueno. Precio final, hasta acá. Ahí terminamos con la demostración. Vamos a seguir. Ahora nos vamos a cobranzas. En cobranzas agregamos. Vamos a hacer la cobranza de algún cliente. Generamos un recibo de este cliente. Vamos a ponerle 1.000 pesos. La posibilidad se agrega de, al momento de generar el recibo, que el sistema me proponga el vendedor por defecto de la ruta del cliente. Anteriormente, para cualquier versión, me salía sin asignar y yo tenía que venir y desplegar para quién era el vendedor. Esto va a ser muy útil para las comisiones. Hoy me propone, puedo modificarlo y que sea otro, pero hoy me propone el vendedor por defecto que tiene el cliente. Ya me viene completo el recibo. Si yo ya tengo definido el talonario y no modifico la fecha, directamente pongo general recibo y seleccionar. No tengo que estar pasando y buscando entre los distintos vendedores. También se agrega la posibilidad de consultar los recibos realizados. Vamos a consultar los recibos. Vamos a hacerlo desde acá. Desde cuentas por cobrar, reporte, listado de recibos. Yo voy a tener una consulta grande. Vamos a esperar un minutito. Tengo todos los recibos. Fíjense, todos los datos que yo tengo del recibo. Sobre la derecha tengo la posibilidad de imprimir este recibo. Esto ya lo tenía. La posibilidad de anularlo o eliminarlo en caso de que tenga la seguridad. Y se agrega la lupa de consultar recibo. Aprieto la lupa y me va a traer los datos del cliente, más el detalle de los comprobantes, el cual hasta puedo llegar a consultar. Me va a abrir otra solapa. El detalle de los comprobantes involucrados e imputados en dicho recibo. También puedo consultar los medios de cobro con los que se canceló este recibo. Bien. Volvemos para atrás. Y con esto ya tengo la consulta de recibo, que era algo que ustedes venían pidiendo. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas sobre esto. Si no, continuamos. Una nueva funcionalidad, que esta no la teníamos en versiones anteriores, que se agrega, es la posibilidad de modificar una retención recibida. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en listados. Registros impositivos. Exportación de retenciones. Lo tengo ya abierto acá. Acá donde es un reporte, donde me lista todas las retenciones que yo recibí en un periodo de tiempo. Acá voy a poder seleccionar el periodo. Seleccionar el tipo de retención. Y procesando me trae las retenciones que están encuadradas en este filtro que predefine. Bien. En este caso me aparecen dos retenciones de ingresos brutos. ¿Sí? Para el 23 del 11. El cliente, quit, el importe. La provincia y el domicilio. Bien. Todos los datos de las dos retenciones que puedo exportar. Se agrega un botón, apretando F8 o apretando el botón, de modificar esta retención. Esta modificación está para retenciones anteriores en caja cerrada. ¿Sí? Porque si yo la caja la tengo abierta, puedo llegar a modificar la forma de pago, ya sea si esa retención entró por una liquidación o por la cobranza de un comprobante. ¿Bien? Esa posibilidad la tengo reimputando la forma de pago. Ahora, sobre retenciones que ya se encuentran en caja cerrada, supongamos a fin del periodo donde yo empiezo a presentar las retenciones, me encuentro que esta retención fue cargada erróneamente. Y ya la caja se encuentra cerrada, no puedo. Entonces, anteriormente, ¿qué debían hacer ustedes? Comunicarse con nosotros, me esa ayuda, le cargamos un ticket, este ticket se dedica al soporte técnico para que, por base de datos, pueda cambiar el dato. ¿Sí? Con esta nueva funcionalidad, ya queda a disposición de ustedes la posibilidad de cambiar estos datos, apretando modificar, y cuáles son los datos que voy a poder cambiar. La serie de la retención, el número de retención, la fecha del certificado, el tipo de retención, que esta es la más normal, se cargó una retención de ingresos brutos, y en realidad era de ganancias, y bien hacer el enroque de tipo de retención, o también la provincia, la jurisdicción en la cual se cargó la retención. Apretamos aplicar, y hace el cambio. Bien. Esta funcionalidad, la verdad que está muy buena para poder realizarlo ustedes. Bien. Otras dos funcionalidades que se agregan, son más impositivas y particulares de jurisdicciones, que es el cambio de formato en la percepción de ingresos brutos de San Luis, y en lo que son interfaz de archivos impositivos, la percepción y retención de ingresos brutos, se cambió exclusivamente para las jurisdicciones de San Luis, el formato del archivo. Si el Fisco hizo una modificación en el archivo, bueno, ya lo tenemos incorporado, y también se agregó la posibilidad de cargar los regímenes de CIRCAR por jurisdicción. Antes teníamos exclusivamente para Mendoza, ahora tenemos liberado para cualquier provincia que se pueda cargar un régimen de CIRCAR pueda realizarlo desde la interfaz. Bien. Eso es muy puntual para el que genere CIRCAR en la provincia indicada. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? Continúo, entonces. Se agrega la posibilidad de lo que es distribución, gestión, parametrización. No, perdón. Esto está en... Sí. Parametrización. Acá. La posibilidad de indicar si se pospone los comprobantes o no. Si permite posponer entrega de comprobantes. Si no, esto es para lo que estábamos viendo antes. Si puedo o no puedo posponer comprobantes. Bien. Y también se agrega ya en lo que es para cerrar IRP. En realidad no es una funcionalidad que ya la habíamos presentado en la versión anterior, pero más que nada para reforzar la funcionalidad es la posibilidad de dentro del IRP, en el mismo... la misma situación de trabajo. Poder solicitar soporte, cargar un ticket desde esta opción o capturar una imagen en caso de que presente algún error o alguna consulta. Yo me voy a ir a esta opción y con botón rápido control S o control F o clickeando en cada una de las opciones voy a poder solicitar soporte en el cual me va a pedir nombre, apellido, puesto mail, el teléfono, estos datos, nombre, apellido y el mail van a poder venir completos en caso de que yo como usuario estos datos los tenga cargados en el maestro de usuarios. Por ejemplo, si yo me voy a maestro de usuarios vamos a buscar el usuario Chess y le ponemos Mauro solamente el nombre cuando cargue utilice solicitar soporte ya el nombre viene completo. Bien, igual que el apellido el mail. Entonces estos datos que son obligatorios ya no los voy a tener que cargar. Voy a cargar el teléfono, el asunto de la solicitud y el detalle lo más lo más claro y preciso si lo más detallado posible para que nosotros apenas nos llegue el ticket poder empezar a autogestionarlo sin tener que volver a contactarlos a ustedes. Acá mismo puedo seleccionar y adjuntar archivos si voy a poder adjuntar hasta cinco archivos. Bien, y al enviar una solicitud lo que va a hacer es crear un ticket en nuestra mesa de ayuda el cual va a ser gestionado por alguno de nuestros operadores. Otra opción que tenemos es la de capturar imagen en donde me va a hacer una captura de pantalla y esta misma imagen con esta misma imagen voy a poder descargarla voy a descargar el log que es el log son todas la información que se genera en el momento del error o la consulta que están realizando esto es muy importante para nosotros porque nos da un montón de información para revisar el error que se le está presentando en pantalla y poder encontrarlo más rápido cuál es el problema si yo sobre la vista previa sobre la foto que estamos mostrando pongo solicitar soporte me baja tanto el log como la imagen la cual después tengo que venir acá y cargarla como adjunto y me vuelve a abrir en la opción de solicitar soporte para que yo cargue el ticket bien lo último que queda es enviar solicitud para que automáticamente se genere el ticket y a ustedes en su casilla de correo le llegue una notificación de el número de ticket que fue generado bien bueno a ver los lo chequeo el chat Georgina bueno si la grabación después vamos a estar compartiéndola para repaso Grupo Pérez consulta estamos actualizando según un itinerario en caso de que ustedes no vean la última versión de 2.2 pueden comunicarse con nosotros para actualizarla si no nosotros vamos haciendo las actualizaciones automáticas si no es necesario contactarse bien bueno otra aparte de poder solicitar soporte desde acá otra opción que se les va a presentar bueno es cuando se les genere un error en pantalla que le va a aparecer un cartel rojo con la descripción del error aparte del botón de cerrar este error se le va a aparecer un botón que diga solicitar soporte para justamente poder realizar la captura de pantalla del error y el log de ese error que ese es el archivo importante donde nos da todos los datos de por qué se está generando el error y así poder acelerar los tiempos de respuesta bien bueno dudas preguntas con esto si no continúo otra mejora que se agrega ya no en el ERP sino en el portal DPLAS es la posibilidad de modificar los horarios de corte para BIS también anteriormente ustedes si querían modificar horario de corte tenían que comunicarse con mesa de ayuda y nosotros gestionamos ese cambio ahora está liberado para que lo puedan hacer ustedes mismos dentro del menú en la opción de BIS van a encontrar un módulo que dice gestión de horarios de corte acá plantado siempre sobre el distribuidor de ustedes van a encontrar ya creados todos los días o sea que este más no tiene mucho sentido porque ya va a tener la relación y sobre cada día van a encontrar la hora de corte predefinida la cual con el lápiz van a poder modificarlas para indicar un nuevo horario de corte bien recuerden que esta modificación va a tener impacto recién al día siguiente con esto van a poder gestionar sus propios cortes de oral Julieta bueno habría que chequear tu perfil del usuario del portal para ver de que tengas acceso ten en cuenta que vas a tener algunos módulos del menú en rojo porque ten en cuenta que este portal es tanto para distribuidores como para usuarios de compañía bien gestión de categorías de BID datos adicionales de BID estos son todos para compañía el que sí deberías tener habilitado es el de gestión de horarios de corte este sí es del distribuidor así que después reviso tu tu usuario y le habilito yo cuando termine le habilito el módulo para tu perfil bien así que no te hagas problema bien bueno con esto voy a poder gestionar los los horarios de corte y por último también se agrega en el data warehouse que esto no lo teníamos incluido lo voy a mostrar en una foto es la posibilidad de aperturar para lo que son nuestras acciones y acciones descentralizadas la posibilidad de aperturar las bonificaciones manuales sí que yo realizo en mi distribuidora bien antes caía al momento de hacer el análisis del traspen yo tenía detalles de acciones comerciales centralizadas detalles de iniciativas y demás pero lo que era las bonificaciones manuales y estas autorizaciones que yo daba manualmente no tenía el detalle de cuál era la esta esta tipificación de la bonificación sí bueno ahora con esta nueva opción sí fíjense que en la pantalla voy a poder visualizar el código de bonificación sí con el cual estoy autorizando sacando este este comprobante bien es una nueva apertura que se agrega en el análisis de traspen del data warehouse bien bueno hasta acá la presentación de estas mejoras que se encuentran ya disponibles en la versión 2.2.6 de Chess ERP ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno bien si no hay ninguna duda damos por terminada la reunión le agradezco mucho su tiempo vamos a estar disponibilizando este video en nuestra página de YouTube en nuestro canal cualquier duda cualquier consulta ya saben nuestros medios de comunicación el mail el portal de gestión de tickets y utilicen y aprovechen esta opción de poder cargar sus tickets sus consultas a través de el ERP bien muchísimas gracias a todos nuevamente y será hasta la próxima saludos gracias chau 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 Gracias por ver el video